Eres un enfermo, si sois uno delincuente comunista Eres un miserable Oye, que chafamiento tengo, nene, de verdad, no tengo puertas de nada Eres un enfermo Para que veas como estoy, es que de verdad, es como si tuviera una luz encima, igual Eres un miserable Bueno, que me voy, que tengo que trabajar, yo no sé cómo, yo soy un sofá Venga, adiós, canalla Adiós, adiós, Loli ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!